Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí De esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby, no Me rehuso a darte el último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo vea sin dolor Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby